Hola niños, soy la tía Sofí. Hoy les voy a contar la historia de Anita junta colores. ¿Qué sucederá cuando juntamos todos los colores? Te invito a descubrirlo. Ponga mucha atención. Anita junta colores. El amarillo del sol. El rojo de una manzana. El azul de un cielo alto. El verde de las hojas. El morado de una nube. Y el naranja de un paraguas. ¡Ah! Miren, está lloviendo. ¿Qué sucederá cuando pare de llover y se junten todos los colores? ¡Guau! La lluvia se detuvo y los colores se juntaron para formar un bello arco iris. ¡Fin! Y colorín colorado, esta historia se ha terminado. Entonces, ¿qué sucede cuando se detiene la lluvia y se juntan todos los colores? ¿A ti te gustan los arco iris? ¿Cuál es tu color favorito del arco iris? ¿Conoces algún objeto que sea de ese color? Las tías estaremos esperando tus respuestas. Cuídate y nos vemos en un próximo video.